¿Pero se imaginan aliándose en el Congreso, digamos, para, de alguna forma, afinar lo que tenemos? ¿Cómo eso sería? ¿O regal o yo? No, habrá que ver cuáles son las iniciativas que, si tenemos un número para promover determinadas iniciativas, en las que coincidamos con más, con las fuerzas políticas, con el bloque que él seguramente va a comandar. Ahora, habrá que ver cuáles serían los puntos de coincidencia de la agenda. Hay algunas cosas que usamos con los actuales, con los temas impositivos, las que modificaron la legislación en materia de ganancia, subir un dinero disponible, grabar la venta financiera, cosas que están impunciando, que nosotros estamos de acuerdo, y ya, inclusive este año, hubo convocatoria en misma línea donde se plantearon todos los proyectos que hay pendientes. Si tuviéramos un número para impulsar eso, claramente eso lo saldría. Seguramente también puede haber coincidencia en algunos temas de reformas en materia de planos sociales, algunos temas de corrección de cosas que hizo el gobierno con la mayoría que han tenido en este último periodo. Gracias. Gracias.